El pasado 4 de noviembre del 2021, el alcalde Manfred Reyes Villa colocó la piedra fundamental para la construcción de la ampliación de la unidad educativa René Barrientos B del Distrito 8. A la fecha se tiene un avance del 65%, estima su entrega dentro de dos meses. Esta infraestructura tiene una inversión de más de 5 millones de bolivianos. Son 13 aulas que se están ampliando para el colegio y además se están implementando salas de reuniones, salas de archivos, secretarías. Estamos viendo que las obras están en un avance bastante considerable. Estamos en el informe que tenemos que está un 65% de obra ejecutada, el mismo que más o menos estaría terminado al lapso de unos dos meses. El avance de esta obra está cumpliendo con el cronograma establecido. Para ello, se cuenta con cinco cuadrillas que están en diferentes frentes de trabajo. Acá la inversión está alrededor de aproximadamente 5.129.000 bolivianos. Y bueno, en este momento estamos viendo que están trabajando cuatro cuadrillas en diferentes actividades y una de cuarta que están haciendo las graderías y la cancha de múltiple que se va a terminar obviamente con el tinglado correspondiente. Como verán, es una parte importante de la Secretaría hacer seguimiento también a las obras contratadas que están en ejecución. La actual gestión tiene como prioridad la ejecución de obras en áreas de salud y educación. El municipio está construyendo infraestructuras educativas en los distritos 8, 9 y 15 de la zona sur.